Como que no canten o bailen Bajo y les traigo a los mambú ¿Qué gritás si solo soy luna? ¿Qué gritaza si solo soy luna? Eso es con las manos arriba Como ella, mira. I'm getting somebody to love. I'm getting one time to give it. I tried, I tried, I tried. But everybody wants to put me down. They say I'm going crazy. I think I'm letting the world open my brain. I think nobody says he's got nobody to believe. Vamos que es gratis al aire libre Y están cerca de su casa Eso es lo mejor ¡Suscríbete al canal! 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 para ustedes, gracias por la buena onda